Hola niños de grado quinto, bienvenidos a nuestra clase de ciencias sociales correspondiente a la fecha del 27 al 31 de julio. Para esta clase tenemos como tema la constitución, pero antes de hablar de la constitución vamos a hablar sobre las normas. Las normas son muy importantes ya que gracias a ellas podemos tener un orden en la sociedad y evitar los conflictos entre las mismas comunidades. Cada uno de nosotros debemos cumplir con estas normas para que no se presenten conflictos entre nosotros, ya que esto nos ayuda a vivir en paz y a regular nuestra convivencia. Puede ser que haya normas escritas o normas que no estén escritas. Por ejemplo, en nuestra familia hay diferentes normas, pero esas normas no están escritas. Mientras que en nuestro colegio las normas que hay sí están escritas y esas normas las encontramos en nuestro manual de convivencia. Allí todos debemos obedecer esas normas que están dentro del manual de convivencia. Al no obedecerlas, obviamente va a haber una sanción. ¿Para qué? Para recordar que si no cumplimos con esa norma, pues siempre habrá una sanción que debemos hacer. Por eso siempre debemos tratar de cumplir con esas normas. Y aquí vamos a reflexionar y a pensar un poco. Cada uno nos vamos a preguntar. ¿Respetas las normas en los juegos con tus compañeros? ¿Conoces el manual de convivencia de tu colegio? ¿Le llamas la atención a tus compañeros cuando faltan a una norma? ¿Propones cambios de reglas cuando éstas ya no sirven? ¿Si propones un juego, planteas las reglas desde el inicio? ¿Conoces las leyes que protegen a los niños? ¿Cumples con tus deberes en la casa? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre el cumplimiento que tenemos cada uno sobre las normas y las leyes que existen en cada uno de nuestros entornos. ¿Pero para qué existen las normas? Las normas existen para que todas las personas tengamos los mismos derechos y libertades. Es decir, para que todas las personas seamos iguales. Las normas también nos ayudan a poner un orden a un grupo, ya que éstas indican que está permitido y que no. También las normas nos ayudan a resolver los conflictos o mejor aún, a evitarlos. Las normas protegen los derechos de las personas y establecen las responsabilidades. Es importante que nosotros tratemos de cumplir tanto nuestros deberes y respetar también los derechos. Así, también las personas van a cumplir sus deberes y van a respetar nuestros derechos. Las normas son útiles cuando son claras y todos las conocemos. Son el resultado de la participación de todas las personas que pertenecen al grupo. Se basan en el respeto a las leyes mayores, como por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Las normas son respetadas por todas, por todos. Las aceptamos en grupo y regulan la sana convivencia. Por eso, las normas son muy importantes. ¿Podríamos imaginarnos un partido de fútbol sin normas, sin reglas? De pronto, donde algunos jugadores estuvieran de acuerdo con esas normas y otros no. Pensaríamos que todo sería un desastre, un caos completo. Por eso, las normas y las reglas son necesarias para poder convivir en nuestro entorno. Y aquí es donde entramos a hablar de la Constitución. La Constitución es ese documento que contiene las normas y las leyes que todos los colombianos debemos seguir y que todos los colombianos debemos cumplir. Ya que en la Constitución o en nuestra Constitución están los derechos que tenemos como ciudadanos, como colombianos, pero también los deberes que debemos cumplir como ciudadanos o como colombianos. En nuestro país se han dado diferentes reformas y cambios en la Constitución a través de la historia. Podemos decir que una de las primeras constituciones que tuvimos la tuvimos en el año de 1809. Allí se dio en el Virreinato de la Nueva Granada esa primera Constitución. Pero aún allí no se reconocían ni los derechos ni las libertades de las personas. Además, tuvimos muchas constituciones. Cuando dimos por primera vez nuestro grito de independencia, es decir, cuando por fin quisimos independizarnos de los españoles, se dio una primera Constitución. Pero más que una Constitución fue una acta en Santa Fe de Bogotá. Esta Constitución se dio el 20 de julio de 1810. Allí nos declaramos independientes de los españoles. Por fin nos sentimos libres en ese momento, el 20 de julio de 1810. Después se hicieron otras constituciones o otras reformas. Por ejemplo, en 1811, en 1819, allí se llamó nuestro país, por ejemplo, la Gran Colombia. Después, en 1821 hasta 1831, en 1832, en 1843. Después, en 1853, en 1856, en 1863, en 1886, que fue, digamos, que la antepenúltima Constitución que se dio en nuestro Estado. Esta Constitución se dio durante el mandato del presidente Rafael Núñez. Y allí se dio un cambio de gobierno, del federalismo al centralismo. El presidente era elegido por el Congreso. La religión oficial que se planteó allí y que quedó en esa Constitución fue la religión católica, la cual se mantuvo hasta 1991. Y por fin llegamos a nuestra Constitución actual, la Constitución de 1991 de la República de Colombia, donde todos nosotros como ciudadanos debemos obedecer y practicar las normas y las leyes que están contempladas en esta Constitución. Aunque también esta Constitución ha tenido algunas reformas. Pero, ¿cómo está conformada nuestra Constitución o qué tiene allí adentro? Pues allí están establecidas todas las normas acerca de la organización de nuestro país. También allí están establecidos los derechos y los deberes que corresponden a todos los colombianos. Dentro de ella también encontramos la forma como los colombianos elegimos a nuestros gobernantes. Y también están los mecanismos de control sobre los gobernantes para garantizar que actúen de acuerdo con las leyes. Dentro de esta Constitución de 1991 podemos decir que un gran paso que dimos allí fue el reconocimiento a nuestros derechos fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a la libertad, a la salud, al trabajo, al respeto por las diferencias. Allí, en esta Constitución, se dio el reconocimiento a las diferentes razas que tenemos en nuestro país y a las diferentes comunidades. Así, se dio un respeto a esas diferencias raciales, sexuales, religiosas y culturales. También dentro de esta Constitución se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos ayudan a que toda la sociedad colombiana o toda la población colombiana tenga una calidad de vida cada día mejor. Y dentro de esta Constitución también tenemos o se reconocen los derechos colectivos y del medio ambiente. Allí nos dan el derecho a que nosotros como colombianos disfrutemos de un ambiente sano y que todos debemos respetar esos espacios públicos para que la sociedad se desarrolle y pueda disfrutar de este ambiente. Ahora, vamos a mirar cómo es la estructura de la Constitución. Nosotros vamos a mirar. Pienso que en todas las casitas podemos tener la Constitución. Si no la tenemos, también la podemos encontrar en Internet y mirar cómo es la estructura de la Constitución Política Colombiana. La Constitución Política Colombiana en su estructura está dividida en tres partes. Encontramos primero los títulos, los capítulos y los artículos. Los títulos siempre se representan con los números romanos. Aquí podemos mirar un ejemplo. Entonces, los títulos son los que enuncian el contenido de la norma, de la ley o el derecho. Un ejemplo es, por ejemplo, el título 2 de nuestra Constitución, que habla de los derechos, las garantías y los deberes. Después de los títulos siguen los capítulos. Los capítulos dividen a los títulos y especifican la función de la norma o de la ley. Entonces, por ejemplo, miramos. Aquí el capítulo 1 trata sobre los derechos fundamentales. Es decir, que todo ese capítulo nos va a hablar sobre ese tema, sobre los derechos fundamentales. Y por último, tenemos los artículos. En los artículos encontramos la explicación puntual a la que se refiere esa norma o esa ley. Algunos artículos tienen parágrafos que son aclaraciones, algunas aclaraciones que se hacen sobre el artículo. De pronto fue alguna reforma que se le hizo a ese artículo o alguna aclaración que se debe hacer de ese artículo. Tenemos como un ejemplo, por ejemplo, el artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, o tortura, o malos tratos, o apenas crueles. Inhumanas o degradantes. Entonces, aquí niños podemos mirar cómo es la estructura y cómo está conformada nuestra Constitución. En nuestro cuadernito de sociales es importante que tengamos esta estructura. Por lo tanto, vamos a hacer esos apuntes. Vamos a mirar esos apuntes de esta diapositiva, donde vamos a copiar como título la estructura de la Constitución. Y vamos a hacer este ejemplo para que no se nos vaya a olvidar cómo está plasmada esa estructura. Bueno, niños, muchas gracias. Recordemos que todos los colombianos debemos cumplir las normas y las leyes de la Constitución. Y que las normas que nosotros tenemos en nuestras sociedades o en nuestras comunidades siempre se forman o son la raíz de esa Constitución. Así sean nuestras normas en la familia, nuestras normas en el colegio, en el manual de convivencia. Siempre esas normas tienen como base a la Constitución. Y siempre deben seguir a la Constitución, ya que esa es la ley más grande que tenemos nosotros como ciudadanos y como colombianos. Bueno, muchas gracias, niños. Y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto.